Hola Toyis, bienvenidos niñas y niños de todas las edades. Los saluda su amigo Luigi Toy, en este su canal Luigi Toy Box. En esta ocasión traigo ante ustedes una colección de figuras del famoso Sport Billy. Ok, quizá hoy en día ya no es tan famoso, pero vaya que lo fue. Hablar de Sport Billy es evidentemente hablar de deportes, pero sobre todo del fair play, el juego limpio. Sport Billy fue tanto y tan famoso que es difícil saber por dónde empezar, pero quizá lo ideal sea recordar exactamente quién y qué es Sport Billy. Sport Billy es originario de un planeta llamado Olympus, que es habitado por seres atléticos, muy parecidos a los antiguos dioses griegos. Viajó a la tierra con la misión de promover el trabajo en equipo y el deporte, luchando contra la reina Banda, aunque en México se le llamó Envidina, como haciendo alusión a la envidia, combinada con Ranitidina o algo así. En fin, la misión de Banda o Envidina es destruir el deporte en toda la galaxia. ¿Por qué? Pues básicamente porque sí, porque quizá no le gusta hacer deporte. Mejor le hubieran puesto flojina. Billy es ayudado por una joven llamada Lily y por Willy, un perro que puede hablar. Los tres viajan en una nave parecida a un reloj despertador, la cual es capaz de viajar a través del tiempo. En cada episodio, el trío visita diferentes épocas para salvar a algún deporte de la reina aspirina, perdón, Envidina. Básicamente, en eso consistía una serie de animación de 26 episodios. Una caricatura que en 1979 se empezó a transmitir en Alemania y en algunos otros países de Europa, relacionándose principalmente con la práctica del deporte. Posteriormente, en los años 80, se transmitió también en Australia, Nueva Zelanda, Perú, Brasil y por supuesto México. Pero Sport Billy es poquito más viejo que esa caricatura, pues inició siendo una historieta o cómic creada en 1977 por el historietista de origen bosnio Walter Neukebauer. Su ascenso a la fama, como muchos lo señalan, se dio cuando en 1978, en el partido entre Brasil e Italia por el tercer puesto del Mundial Argentina 78, fue dado a conocer por la FIFA como su nueva mascota oficial junto con Lili. Por cierto, me pregunto si los modelos podían ver con estas máscaras. Posteriormente, la FIFA promocionó a Sport Billy como la mascota del Mundial de 1982 en España. Sin embargo, tuvo que competir con Naranjito, cuyo personaje, pues representa una naranja, fruto típico de la zona de Valencia y Murcia, el cual también tuvo su propia serie animada, pero dicha mascota generó más comentarios negativos. En fin, creo que Sport Billy le ganó. Lo digo, porque de hecho, la FIFA otorgó como trofeo al equipo más correcto de la Copa del Mundo, una estatuilla de Sport Billy como símbolo del Fair Play que les mencioné al inicio. Por cierto, una estatuilla que a mí me parece genial con el balón y toda la cosa. Ahora bien, el título del video hace referencia a una figura de colección cuya pregunta es si fue hecha o no en México, o es de Hong Kong o quizás de Macao. Pero antes de responder, es necesario hablar rápidamente de Plastimarks. Un empresario mexicano, Manuel Díaz Barreiro, fundó una planta de tomos en la Ciudad de México, bajo el nombre de Artefactos Plásticos S.A. en 1948. La empresa norteamericana Lewis Marks básicamente se asoció con la empresa mexicana en 1952, y de esta unión surge Plastimarks en 1957. Esta empresa en verdad fue muy grande, muy importante y fabricó muchos juguetes, por lo que no alcanzaría este video para hablar de dicha fábrica. El eslogan, son bonitos, son durables, son juguetes Plastimarks. Como habrán notado, durante el transcurso del video se fue haciendo la presentación de las figuras porque para mí es muy importante contar esta historia y no solo presentar los muñecos, los cuales representan varios deportes además del fútbol. Así es, en efecto, Tochis, la respuesta es sí. Estas figuras fueron hechas en México por la empresa Plastimarks en 1977. Cabe mencionar ahora que al igual que muchas figuras de Plastimarks, no vienen pintadas. Es decir, la idea es que quien las compra puede pintar las figuras como mejor le parezca y según su imaginación. No es por nada, pero en verdad les dediqué mucho tiempo a pintar estas figuras. Por ejemplo, este ciclista que pasó de ser así a así. Tengo varias aparentemente repetidas, pero como pueden ver, su uniforme es diferente y eso está genial. Incluso se pueden crear equipos contrarios para jugar al fútbol. No niego que algunas figuras ya las encontré pintadas y las dejé así, porque me da una cierta conexión nostálgica el imaginar que alguien dedicó un tiempo al igual que yo para darle más vida a un Sport Billy, el chico del planeta gemelo. Solo para aclarar, Lewis Marx también tuvo filiales en Hong Kong y Macao. Prueba de ello, estas figuras. Made in Hong Kong y… La verdad no pondré a discusión cuáles me gustan más, simplemente diré que todas están geniales. Es un gusto tenerlas y es un orgullo saber que manos mexicanas trabajaron en su fabricación. Bueno Toyis, esto es todo por el momento, espero les haya gustado, a las nuevas generaciones para conocerlos y a las niñas y niños más grandes, esta vez un poco más grandes, que les haya ayudado a recordar su infancia. Si te gustó, apóyame con un like, tengo una gran colección y mi intención es compartirla. Si gustas, puedes suscribirte. Hasta pronto Toyis, soy su amigo Luigi Toy, de Luigi Toy Box. Toy Box Macao. ¡Gracias por ver el video!